Los cojones. Los cojones. Los cojones. Los cojones. Los cojones, eh. A parla català, Rios Heres. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Una mica, ¿no? Para cuando tenga que hablar con pepinillo. Joder, eh. El sábado era monotema, mis amigos. Digo, yo para esto me había quedado en casa, eh. Con el puto Pusdemont. Digo, a mí no me ha escrito. Ha venido a España y no me ha escrito. Pues será que no me quiere ver. Tengo yo mejores cosas en las que pensar que en ese tío. No hay nada arriba, Antonio. Bueno. Ah, no. Bueno, 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 bueno. Ah, hombre. Yo, ¿te quién? ¡Cay, ya, gente al lado, gente al lado! ¡Voy conmigo, voy conmigo, voy conmigo! ¿A que me caigo? Me estoy llegando. ¿Estás bien? Sí, estás bien. Sale corriendo, sale corriendo. Bien. Rematemos, rematemos. ¿Dónde está? No, se ha muerto ya él solo. No me ha dado tiempo ni a darle. A ver, subir para aquí arriba. A ver qué vende este tío. Si vende algo... Bueno, mira, pues esto me la he ido. Cuidado con el pozo ese, que el otro día casi me mato yo ahí. Casi me lo hemos ahogado, en un pozo de esos. Cabe. Joder, de verdad... No, como ese, el coche... Ah, es que hay el coche... Y venía la tormenta encima, ¿no? El coche, el joder, es la vida. Mira, Antonio, aquí hay otro coche. Y encima venía... ¡Eh! ¡Gente, gente, gente! ¡Bua! ¡Fuera! Eliminado. ¿Dónde? ¡Fuera! Muy bien, a ver si ha hecho muy bien. Espera, espera, Antonio. Vamos a por esto. ¡Mierda! Joder, me he chocado. Es que me he chocado, que me he chocado. Ha sido sin querer, Antonio. Que no, no, no. Ha sido sin querer, ¿eh? Si fuera en serio, me había reído. Pero me siento fatal, ¿por qué? Joder, que es verdad. Bueno, pero es de familia, eso. De mentiroso. Toma, mira, te voy a regalar una cosa. No me diga. Ah, ¿no te gusta? Bueno, pero ¿por qué es un regalo de tu sobrino? Por si encuentro por aquí un zumo para mi tío. Los puños estos años. Tengo para mi tío. Es que no... Bueno. En el futuro me lo agradecerás. Antonio, madre de cerveza. Sí, es verdad. En el upul lo hice vaga. Yo no. No, yo no. No, que va. Hará, hará por lo menos una hora y pico que no lo apu. Hay que conducir. No, no, ya, cuando llego a casa. Luego por la tarde sí. ¡Eh, eh! Un primo aquí, ¿eh? Bueno. Me está poniendo tibia, ¿eh? Por si queréis ayudar. Ya está. Ya está. Hay más gente. Sí. Ahí. Se la sabe, pero no tanto. Muy bien, Antonio. Bien, otro. Hay otro por aquí, me parece. Mira, corona. No, pero primero hay que matar a esto. Dejámosle de coronas y de coronas. Atropella, atropella, Antonio. Que me está disparando con esto. Ahí, perfecto. Ah, ¿quién ha sido? Hay otro. Alguien me ha dado, ¿eh? Mira, 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 mira. Aquí, atrás, atrás. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? No, 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 no. Voy, voy. Menos mal que yo no me va a bajar de alcance. Bien, 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 bien. Rios horas, bien. Coger la corona, correcto. Venga. Yo. Ah, vale, vale. si ya tiene sonora vuelvo a ello voy a ello esta campeona que es que el eje con un año es de que me gusta bueno eso es por resumir es que me gusta destacar si es que el vídeo es subir al coche de alguno arriba el coche si es que entonces no no se hace uno tiene que estar con la tarjeta que estáis no tenéis poca vida de coche y los sí es que sabes que los muertos saben mejor jugar que los vivos ahora no serás como el mar me voy a intentar pero no está complicado ello y ahora es como me matan 4 3 2 1 salta corre vuela bueno cuidado me mataron mejor la vida por el comandante y antonio me atropella atropellar a los del otro equipo no les atropella pero a los del propio se le da pero de puta madre él tiene ese día de toca pero poco antonio estoy arriba no no correcto y hay un estilo corriendo también y vengan a mí me hay destines hay tienes a mucha gente y no son más venga venga intentar curarme un poco y acoger alguna no, con ese aterrizaje no pero me parece que buscan la fila para chocarte con ella mira, hay cactus venga, recupero un poco ahí estoy en la auto llevar, Antonio gananme el coche, el mío está ya no entero venga, cambio de coche, Antonio vamos a poner esa tarjeta me voy a intentarlo si me deja el cabrón ahora sí ¿está bajo la tarjeta en el suelo? sí, sí pero te vas a bajar no la veo, no la veo no, no está bajo está en el techo voy recolocando esto no, se ha quedado atascado ahora ¿está? vamos Antonio, monta monta abajo ahí venga, huir tienes un francoteador ya, pero le estoy le estoy le estoy le estoy joder sí, es que aquí hay cactus aquí hay cactus sí, sí, eso es he cogido dos ah, nada, vámonos, vámonos seguimos recto buscamos vida por ahí una vida mejor bueno no, 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 no pasa nada ya, ya, ya mientras no nos pinches no vamos a ir bien ahí te veis una furgoneta bueno porque no flana ah, por el dentro voy gracias gracias estamos estamos todos estamos vivos a ver si hubo las ruedas aquí de pinchar a ver si hubo las ruedas aquí de pinchar a ver no voy a arreglarle lo que es 1995 igual que el todoterreno normal creo que los deportivos tienen 1400 si algo coge la está ahí muy bien bueno ya la full 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 táctica sí ahora a escondernos como perras tenemos siete muertos ¿qué quiere que Mateo se ha ator maja vení que fuera allá de Murcia estaba pensando como al ver un chiste 16 ¿qué es eso? 68 Bueno, vamos bien Hay alguna viuda Y todavía hay tiempo para revivir Sí, sí, sí Sí, porque estamos en trío, o sea, victoria Sería en 21 No, sería en 24, perdón Ah, no, no pasa nada, perdón Ya, ya se que me permite el vida siempre, pero bueno Vamos a algún sitio allí, que estamos elevados Yo llevo los otros Es que por aquí Nada Cuidado, cuidado, cuidado No, 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 que es que se conduce muy mal No, no, no gira igual Vale, vale, bueno, pues cambiale No, no, si dime que no, pues no A ver, hay gente va a la llave A ver, hay gente va a la llave Y ahí Pues deja, dejad que se maten entre ellos Sí, sí, sí No, están debajo del puente Y hay un magneto Mira, 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 mira Mira qué rayos se ve Uy, voy a bajar yo también Que no tengo mucha munición Vaya No Y aquí también tenemos gente Por... He visto tiros Dieciséis siete No, no, no Hinchales simplemente Pero no vemos No vemos el cante que... Por aquí tiene que haber gente, eh Por detrás Mira, mira, mira Aparecen los medallones Vamos dentro Mejor Vamos a buscar un sitio elevado dentro Sí, sí Viene un coche para caer Vámonos Tengo miedo Ahí alguien andando Pero es que crees que hago, Antonio Yo también Me he tirado, me he tirado Bueno, bueno No me dejamos Ya Me he tirado, me he tirado Hostia, pues Ahí no se ha pegado Un magnetazo de la hostia Vamos a donde se va a abrir La siguiente gasolinera, ¿no? Buah, buah, buah Estamos alto Que hay de que nos follen Montanos aquí Que estoy por la mitad Venga, montad, montad Que estoy Estoy por la mitad Ven al mapa Dispara Juego de cobertura De dos horas Voy a intentarlo Voy a intentarlo Pero como nos disparen Arran las pilas Hostia, estoy yo A tope Sí, a tope Estamos a tope Vámonos, vámonos Sí, el coche sí Pero yo estoy con 64 de vida Pues mira Ahí tienes escudo Arriba Para que El rehusero se está peor Tengo unos gordos Para dar Al menos Uno De verdad Hostia Ahí Que es que te ha rebotado En el culo Antonio Para que Conozco yo Rios Ahí Te he dejado El puesto El conductor 10, 4 Levantar la gasolinera Para que no 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 Esta Ahí está No El subido No El subido No Es del puente Si me paráis detrás Que hay un tío Uno No 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 Quedamos 7 ёр el champán me hacía falta a mí a unos nos tenemos que ir a ti pero ya mira Aquí, 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 que tenemos cobertura de la montaña. Cuidado que me lo he encontrado. No tanta, no tanta cobertura. Ahí. A ver, el champán. No puedo nada. Cuidado. Que me salgo de España. 7-3, ¿eh? Tenemos franco, franco, franco. Verdad, la cobertura. 6. Cuídate aquí, bajo, que aquí no nos dan. 6-3, 6-3. Tienen que venir ya. No, 5-2. O sea, tenemos ventaja numérica. Sí, por eso somos numérica. Ya sé que nosotros somos peores. Aquí ya. Y a lo mejor que me matas tú. Ahí está, 95. ¡Esparan! ¡Tú nos llenas de ahí! ¡Pero, toma! ¡Toma, toma, 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 sí, buenísima, pero yo he sufrido, ¿eh? Ya, yo tome. ¿Y yo con Corona, eh? Yo no tenía. Antares siempre me anda por el bien del equipo. Sí. Joder, ¿quién lo ha cambiado? ¡Polvidar! ¡Polvidar! Yo he hecho una... Una de superviviente. Una de superviviente. Yo no, porque tenía solo dos... Dos kills, me parece. A ver, yo tengo... ¿No es? ¿Tres? Tres y seis asistencias. Yo tengo una aliquilación y dos asistencias. Esperando al líder del grupo, Pone. Ya está. ¡Felga, tú! ¡Felga! ¡Felga! Gracias por ver el video.